¡Que viva la China Copa! ¡Que viva Puebla! ¡Que viva el extraordinario gobernador de Puebla, Miguel Barbosa! ¡Un aplauso fuerte para el gobernador de Puebla! ¡Lo queremos mucho! ¡Lo vamos a apoyar, lo vamos a respaldar! La federación va a apoyar mucho al gobierno de Miguel Barbosa en Puebla. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Por último, para concluir el programa de este evento, invitamos a los presentes a permanecer de pie para entonar con orgullo y respeto nuestro himno nacional mexicano. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias! 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 De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. El Gobierno de México agradece a ustedes su amable asistencia, deseándoles una excelente tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!